Acelera, 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 acelera Debo salir a prisa, ya con los pies No encuentro mi camisa, ¿qué voy a hacer? Se pasan los minutos, uno, dos, tres No sé cuál es, me apuro, la cosa es acelerar Acelerar, acelera, acelera, acelera Acelerar, acelera, acelera, acelera No será que he perdido la razón, ¿dónde ha cajado el principio que voy? Sin alento y pendiente del reloj. Acelera. Acelera. Debe haber algún modo de llegar, al mismo lugar, paso a paso con más tranquilidad. Acelera. 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 Acelera.